si eres free to play y estás también en kvk y te gustaría subir la tecnología lo mejor posible sin desgastar tus cristales este vídeo es para ti y nada gente bienvenidos a este nuevo vídeo guía 2023 de cómo subir tu tecnología de kvk siendo free to play lo mejor posible y ahora los haters que me dirán pero papi si tú no eres free to play si no soy free to play porque tampoco soy tan tonto de desgastar los cristales malamente así que igual lo voy a hacer como un free to play porque no soy tonto y bueno nada vamos a ver la investigación desde el centro de la investigación porque yo ya comencé y lo dejé un poco como una parte 1 o sea la parte 1 lo que tienes que priorizar si vas comenzando ese kvk que es ahora aquí y ahora mismo veis aquí abajo las gracias a los suscriptores si te gustan los vídeos míos y los ves informativos suscríbete y también encontrarás su nombre ahí si lo quieres y nada seguimos bueno lo que hay enfocarse primero no es la tecnología de guerra siendo free to play dejas esto un poco aparte y vas subiendo lo que te lo que te piden para seguir como veis aquí yo solo subí esto al 1 y luego ya estaba subiendo lo que me pedía por eso tengo en marcha veloz en tres porque eso está prácticamente al principio tampoco me interesa no y lo que voy yo aquí veis por ejemplo en un ejemplo como subí yo la tecnología como una parte 1 lo que hay que preciera priorizar al principio y lo podéis copiar o sea lo puedes subir así os dejo aquí también un poco del número 1 al 16 a lo que tienes que subir y enfocar os un poco es una lista para o para ayudar a ayudaros a vosotros bueno como dije guerra no no se sube sólo tienes que subir lo que te piden prácticamente para seguir y luego estamos aquí en tratados 1 y intercambio cultural 1 como veis aquí los tengo todos o los dos básicamente ya casi terminados pero ahora me pide porque la marcha veloz 1 nivel 5 por eso lo dejamos un poco aparte ahora mismo y lo dejamos en 4 porque digo yo que tienes que subir esas cosas porque si vamos a leer aquí lo que nos dan aumenta la cantidad de cristales que obtiene al completar las misiones asignadas a los baulates o sea los baulates no están cristales terminando las misiones y entre más nivel tengas pues más cristales te van a dar para o por terminar esos baulates y aquí hasta el 35% terminando lo al nivel 5 lo de aquí abajo es más otra cosa eso es para terminar los paulato para subir el nivel de los comandantes que están en los baulates más rápido ya sabemos que al nivel 5 los desbloqueas pero luego tú puedes subir más arriba para que te den también más más cristales y por eso eso es el favor o sea los corazones que veis hay en los baulates con los terminales y también te dan más y básicamente aquí lo mismo nivel 5 te dan un 35% y ahora estamos nivel 4 que son un 26% y luego seguimos estamos aquí informes de bárbaros eso es un poco el daño que vais a hacer a los bárbaros eso nos puede dejar al principio al 2 pero también lo podéis subir más ya eso como queráis yo lo que me enfoque es que me den cristales yo quiero cristales cristales y aquí lo mismo el daño del cauca caracu ese al caracu ese que también lo vamos a mirar luego lo que da ese también lo dejamos uno a una vez al nivel 1 porque al principio no es tan difícil para que lo tengáis que subir más rápido luego estamos saqueo número 1 aumenta la calidad de cristales que obtienes derrotando las bacterias bárbaras o fuertes o sea si vas a donde se haces muchas fuertes o muchos bárbaros te van a dar más cristales tienes esto más avanzado como veis aquí hasta un 5% si lo tienes al nivel 5 lo tenemos ahora nivel 2 porque ya me piden informes de bárbaros nivel 5 que el hotel como ya dije antes eso lo hemos dejado un poco aparte lo tenemos en el número 2 luego regalos de caracu pues aquí también básicamente te da mente te dan más cristales como veis es todo enfocado en cristales vamos a subir todas las tecnologías que deben cristales es la priorización número uno los cristales que te den esos cristales y aquí básicamente también lo mismo un 35% si lo tienes al nivel máximo nosotros tenemos al 26 o sea nivel 4 26 por ciento que te dan más cristales seguimos aquí también no lo vamos a subir más porque no 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 lo necesitamos lo dejamos en el número uno solo para seguir avanzando luego ya llegamos a tratos número 2 aquí también pues realmente la categoría de cristales que obtienen para las otras o sea también cristales eso es la prioridad número uno que te den esos cristales y aquí ya hasta puede llegar a un 65 por ciento si lo terminas al máximo nosotros lo tenemos al 2 o sea que son otros 10 por ciento que nos dan más cristales y lo mismo aquí esto es otra vez el favor no para los paulantes para terminar o para subir de nivel a esos comandantes que tienen más cristales luego si no eres del todo free to play lo que también puedo aconsejarte es que compres este suministro que te dan un 5 por ciento más de cristales o sea en en la minería de cristales aquí lo veis no es ese es este un cinco por ciento más de suministros y eso es ya para todo el cabeca si nosotros lo quitan y como veis aquí por ejemplo mejora de baulantes lo tengo hace en 0 por ciento porque no he hecho ninguno antes que no termines es tecnología o que lo vayas subiendo lo máximo posible que te den esos cristales no hagas baulantes espera que termines esos esa tecnología tienes que firmar al día porque luego si no vas a perder un día así que termina los a ese día donde entráis al cabeca lo terminas la parte 1 y si de que la cristales va siguiendo con la parte 2 que vamos luego pero no hagas los baulantes pero termina lo hace el día porque si no vas a perder un día y bueno vamos a parte número 2 bueno aquí estamos en parte 2 y lo que tienes que hacer en parte 2 es primero terminar informes del bárbaro al nivel 1 informes de caraco nivel 1 al nivel 5 o caraco 1 al nivel 5 para luego subir el regalo de caraco al nivel 4 y saqueo 1 al nivel 4 una vez hecho eso lo que vais a hacer ahora es subir la tecnología todas a 5 marcha veloz al 5 para poder seguir en la parte de aquí atrás seguir subiendo esta cosa que por ejemplo es marcha veloz lo tengo al 3 hacer lo mismo para luego o subir operación hábil al nivel 6 como ya dije antes nivel operación es te reduce el coste de cristales para subir la tecnología aquí está a nivel 6 y luego estamos en tratados 2 que lo ponemos al nivel 7 que es un 41 por ciento más de cristales haciendo esos paulantes más en saqueo 1 que es un 35 por ciento ya veis que son bastante más cristales que os dan para terminar ese es para hacer esos paulantes bueno una vez terminado eso ya depende de cada jugador si tiene cristales o no eso ya depende de vosotros pero si tenéis cristales lo que podéis seguir haciendo es subir informes de barbro 2 al nivel 1 saqueo nivel 2 luego ya aquí de si te pide que vayas a saqueo 1 en donde termines pero antes de hacer eso terminar también aquí caracu 2 ponerlo al 2 también y aquí lo mismo básicamente te pide que vayas para atrás una vez terminado para atrás lo que tienes que hacer es vamos aquí aquí ves tienes que terminar esto si me deja aquí tienes que terminar para terminar tienes que poner intercambio cultural 2 al nivel 7 y aquí ya eso te vale un poco más de cristales así que básicamente esto es como subir la tecnología al principio como ya dije si estás cerca de zona 5 sube tecnología de guerra 2 lo que te enfoques si eres caballería sube caballería si eres infantería sube infantería si eres arquería subes y arquería no subas a lo loco todo sube lo que eres a lo máximo que puedas hasta que te pide otra cosa y lo que me se olvidó también antes es la mina de cristal súbela lo antes posible al nivel 25 que vas a tener bastante más cristales las bonificaciones son bastante buenas como veis aquí vamos acá o sea aquí son ya unos labor máximo de cristales unos 400 acá y luego por ahora son 88 mil o sea sube lo antes posible al 22 al 25 lo que puedas porque vais a tener bastante más cristales que si lo dejas por ejemplo lo que sea el 16 o sea a partir de 23 ya está subiendo bastante los cristales por hora que os dan así que también muy importante eso subir la lámina cristal lo antes posible al nivel 25 prácticamente eso es todo por parte mía si te ha gustado darle darle like aquí las gracias a los suscriptores que suscribiron en este mes muchas gracias por ese apoyo y si te gusta el contenido ya sabes suscríbete darle like comparte ese vídeo con tu reino para que os ayude ganar skbk sin desgastar cristales así que gente nos vemos en otro vídeo muchas gracias por el apoyo y adiós chao chao